Señora Olona, quiero empezar mi intervención felicitando al movimiento feminista de nuestro país que ha conseguido que hoy los negacionistas de la violencia y de la desigualdad estructural contra las mujeres reconozcan la lucha feminista que hace posible que hoy usted y yo tengamos derechos hasta 1975. Es posible que dentro de un siglo reconozcan ustedes también la lucha de las feministas actuales luchando por nuestros derechos en el año 2021. Bueno, ustedes despliegan siempre tres argumentos cuando hablan de los derechos de las mujeres. El primero es el negacionismo. Niegan ustedes la violencia, niegan ustedes la desigualdad estructural. El segundo tiene que ver con lo que ustedes interpretan como un ataque a los hombres, como una guerra de sexos, lo ha describido hoy. Y el tercero, lo ha descrito hoy. Y el tercero, la inutilidad de las políticas de igualdad, de las políticas feministas, el gasto innecesario que ustedes dicen que el Estado despliega para proteger los derechos de las mujeres. Fíjense, en primer lugar, ustedes niegan que exista una desigualdad estructural que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Particularmente niegan la existencia de la violencia machista, de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero después utilizan datos históricos y actuales que precisamente lo que vienen a demostrar es que esa desigualdad existe y que el Estado tiene una responsabilidad en combatirla para hacer precisamente que se cumpla la Constitución en nuestro país. La principal brecha de desigualdad que existe en nuestro país en estos momentos, la más profunda, es la que hace que más de la mitad de la población, por el hecho de ser mujer, tenga más dificultad para acceder a un empleo de calidad, a una vida digna de ser vivida y, por supuesto, a una vida libre de violencias machistas. Y así lo reconocen todos los organismos internacionales de derechos humanos. Señoría, la Unión Europea, nuestra propia legalidad vigente en estas cuestiones, como en otras muchas señorías, son ustedes prófugos de la legalidad vigente en nuestro país, que reconoce que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se enfrentan a desigualdades estructurales y que los Estados tenemos una responsabilidad para combatir esas desigualdades. ¿Qué proponen exactamente, señora Olona? ¿Que el Estado se desentienda de su responsabilidad con más de la mitad de la población? Sobre todo, ¿qué le proponen a las mujeres de nuestro país? Ustedes lo que quieren es volver a esa España del «mi marido me pega lo normal», que también denunciaba Miguel Lorente, uno de los mejores delegados de Gobierno contra la violencia de género que ha tenido nuestro país. Y, fíjese, solamente en el primer semestre del año 2021, 75.722 mujeres han denunciado violencia machista. Y sabemos que hay muchas más que la sufren y no la denuncian. ¿Qué le dicen a ustedes a una mujer que es humillada, insultada, golpeada, apaleada, que vive con miedo todos los días, para la que su casa no es un lugar seguro? ¿Qué propuesta política le hacen ustedes? ¿Le quieren decir que el Estado tiene que desentenderse? ¿Que tiene que ser una buena esposa? ¿Que aguante en casa? ¿Que a lo mejor se lo está inventando? ¿Que está solo en su cabeza? ¿Que el Estado no tiene que desplegar políticas públicas para reparar ese daño y para ayudarla a salir de la violencia? Eso le proponen, señora Olona. Una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido a lo largo de su vida, en algún momento, violencia machista. ¿Qué le dicen a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales? ¿Que no tienen derecho a acudir a un centro con atención psicológica especializada? ¿Que no tienen derecho a recibir toda la atención especializada para reparar ese daño, para poder seguir desarrollando sus proyectos de vida? ¿Que vivan con miedo, que no salgan con sus amigos y amigas por la noche? ¿Qué les proponen a las niñas, a las chicas que son violadas, que son agredidas sexualmente? ¿Cuál es su propuesta política para ellas? ¿Derogar las leyes de igualdad que permiten desplegar los mecanismos para protegerlas? Señoría, ¿qué le dice a las madres protectoras que están luchando para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia contra las mujeres? Esperamos a que las asesinen, a ellas o a sus hijos e hijas, para después lamentarnos o desplegamos políticas públicas que reconozcan que no son malas madres y que están luchando por proteger sus derechos y los de sus hijos e hijas. ¿Qué les dicen a los niños y niñas huérfanos cuyas madres han sido asesinadas a manos de sus maltratadores? Muchas veces también los padres de esos niños y niñas. ¿Que se puede ser maltratador y un buen padre? ¿Que no tienen derecho a una reparación por parte del Estado, por parte de las instituciones? ¿Que no hagamos nada con esos niños y niñas huérfanos? ¿Qué les proponen ustedes, señoría? ¿Qué les proponen, señora Olona? ¿Que le proponen a una mujer explotada sexualmente? ¿Que legalicemos la explotación sexual? ¿Que demos carta blanca, manga ancha con los proxenetas? ¿Que no le ofrezcamos ninguna alternativa, ningún plan de inserción social y laboral para que puedan desarrollar su vida en plenitud? ¿Qué les proponen a las mujeres que son víctimas de trata y de explotación sexual, señora Olona? ¿Cuál es su propuesta política? ¿Cuáles son sus políticas públicas? ¿Qué le dicen a una mujer víctima de violencia económica que se está inventando que su maltratador no le pasa la pensión alimenticia? ¿Qué propuesta política tienen ustedes? Señora Olona, para todas esas mujeres y para sus hijos e hijas. Su propuesta es negar la violencia y también derogar las leyes feministas. ¿Y sabe qué pasaría si las derogamos? Que no tendríamos atempro, que no tendríamos dispositivos de seguimiento telemático, que no tendríamos 016, que desde 2007 ha atendido más de un millón de llamadas pertinentes, señoría. Más de un millón de mujeres que han encontrado una puerta segura en el Estado, en las instituciones, para salir de la violencia. ¿Cuál es su propuesta política, señoría? ¿Cuántas más mujeres tienen que denunciar violencia, tienen que ser agredidas sexualmente, tienen que sufrir violencia de género? ¿Cuántos niños, bebés de 11 meses más, tienen que ser asesinados a manos de los maltratadores? Para que ustedes entiendan que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad, señoría, de salvar vidas y de garantizar los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos. Que todas las mujeres lo tengan claro. Nosotras, el Gobierno de España, la inmensa mayoría de esta Cámara y de las Cortes Generales, no vamos a eludir nuestras responsabilidades. No vamos a volver a la España que ustedes quieren. La del mi marido me pega lo normal. Vamos a construir una España libre de violencias y en el que todas las mujeres puedan desarrollar en libertad sus proyectos de vida. Las mujeres, señora Olona, y por supuesto, también los hombres. Porque decir que un hombre no puede golpear, insultar, humillar, asesinar a una mujer, no es criminalizar a los hombres. Decir que un chico, un hombre, no puede espiar a su compañera, no puede controlar con quién sale, no es algo para que se enfade ningún hombre. Decirle a un compañero de trabajo que no te puede insinuar cómo tienes que ir vestida a una reunión de trabajo para resultar más sensual, no es atacar a ningún hombre, señoría. Y no se tiene que enfadar ningún hombre por eso. Decirle a un hombre que no puede tocarle el muslo o la pierna a una mujer en el metro o en el autobús sin su permiso. No es para que ningún hombre se enfade y no es criminalizar a ningún hombre, señoría. Mire, una sociedad feminista libre de violencias solamente puede ofender a quienes como ustedes piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, pueden utilizar a las mujeres como objetos para satisfacer sus deseos. A quienes piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen que tener más poder que las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestras familias, sino los hombres, los hombres feministas, los hombres que luchan por la igualdad, los hombres de verdad. Porque en el fondo esa es la reflexión que ustedes tienen detrás. Que un hombre no es un hombre de verdad si llora, si tiene respeto, si hace las tareas del hogar, los hombres en España, señoría, los hombres de verdad saben que las cosas en casa no se hacen solas y friegan y barren y se corresponsabilizan del cuidado de sus hijos e hijas y también del cuidado de sus mayores. Y tienen relaciones basadas en el respeto, señoría, y no en la violencia. Y ejercen la empatía. Y son heterosexuales, pero también son homosexuales. Y también son hombres trans y también son bisexuales, señoría. Esos son los hombres de verdad. Y solo quien piense que los hombres están por encima de las mujeres puede enfadarse cuando las feministas reclaman que desde el Estado se hagan políticas públicas que garanticen los derechos de todas las mujeres en nuestro país, señoría. Y por último, mire, a ustedes los derechos humanos les importan poco, pero suelen tener criterios económicos para definir muchas de las políticas públicas que defienden. La violencia contra las mujeres tiene un coste incuantificable en términos de autoestima, de pérdida de vidas, de rupturas de los proyectos vitales, de problemas de salud, de daños irreparables para los niños y para las niñas, de pérdida de democracia, señoría. Porque cuando hay violencia contra las mujeres, cuando hay desigualdad contra las mujeres, cuando se ejerce esa desigualdad, entonces perdemos en democracia. Pero fíjese que hay instituciones europeas que se dedican a aquello que es cuantificable poder cuantificarlo en número de horas de trabajo perdidas, en procesos judiciales, en tiempo invertido, en la atención en los sistemas de salud. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la violencia machista le cuesta a España cada año, cada año, 30.521 millones de euros. 107 veces más, señoría, que el presupuesto que el Estado destina a combatir la violencia contra las mujeres. Y con ese presupuesto y con el compromiso feminista de este Gobierno y de las Cortes Generales en nuestro país, muy a pesar de ustedes, señorías, estamos haciendo profundas mejoras en el 016 para garantizar la mejora en las condiciones de trabajo de las trabajadoras del 016, para que atienda todas las violencias y no solo a la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja. Para crear nuevos mecanismos silenciosos de comunicación que hagan sentir a más mujeres que el 016 y que las puertas institucionales son lugares seguros. La construcción de los centros de crisis, la modernización de atempro, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la contabilización de todos los feminicidios, no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja. La actualización del Pacto de Estado, el único de esta legislatura, señoría, con el Partido Popular, con todos los grupos políticos de esta Cámara, a excepción del negacionismo. El Plan Corresponsables, la primera política pública de corresponsabilidad del Estado con la conciliación de las familias. El Gobierno, señoría, y estas Cortes Generales estamos convencidas, sabemos que esas políticas salvan vidas y que no vamos a descansar hasta llegar siempre a tiempo para todas las mujeres. Nosotras queremos salvar vidas, garantizar derechos. ¿Qué quieren ustedes, señora Olona? ¿Quieren que el Estado se corresponsabilice y haga posible que las mujeres vivan en libertad, libres de violencias y en igualdad en nuestro país? ¿Quieren salvar vidas, señora Olona? ¿O cuál es la propuesta política que le traen a las mujeres, a más de la mitad de la población, a esta Cámara hoy? Desplieguen ustedes toda la violencia política contra las mujeres que quieran. ¿Sabe cómo le vamos a responder? Con más legislación feminista. Con mucha más legislación feminista, señoría. Lo segundo. Fíjese usted la barbaridad que ha dicho. Yo defiendo un feminismo de mujeres que son fuertes y que lo consiguen todo por sí mismas. Bastante poco coherente con lo que usted misma ha explicado antes. Por lo cual, otras mujeres que se han organizado y han luchado antes son las que nos han permitido hoy disfrutar de los derechos que tenemos. Porque los derechos son conquistas y son conquistas colectivas, señoría. Y, por tanto, hay siempre otras mujeres con las que darnos la mano para luchar conjuntamente. Las cosas importantes en la vida nunca se consiguen sola, por mí misma, porque yo lo valgo. Se construyen haciendo solidaridad, apoyo mutuo, comunidad y país, señoría. Y eso es lo que ha hecho el movimiento feminista. Construir país, construir democracia y construir igualdad. Pero es que es una barbaridad enorme lo que usted ha dicho. Porque entonces, la que llega, la que llega, llega. Y la que no llega, señoría, que son la mayoría de las mujeres en nuestro país, que, por más que lo intentan, se encuentran con una barrera y otra barrera en su trabajo, en su familia, en su vida, es porque no vale, es porque es muy débil, pobrecita, porque es una víctima. O es porque hay una desigualdad estructural, señoría, que hace que las mujeres, por ser mujeres, suframos violencia, tengamos más dificultades para desarrollar nuestros proyectos de vida, para tener un trabajo digno, para tener posiciones de responsabilidad en la empresa, para poder cuidar corresponsablemente a nuestras familias y que se ocupen por igual los hombres y las mujeres y que se ocupe también el Estado. Usted habla solamente para las poquitas que pueden llegar sostenidas sobre los hombros de las mujeres migrantes, de las que están en situación administrativa y de regular, de las de los barrios obreros, que son las que están en los suelos pegajosos, señoría, y que también tienen que poder llegar. Y no llegan, no porque sean débiles, señoría, sino porque hay machismo en la sociedad y por eso la responsabilidad del Estado es hacer políticas públicas que aseguren que llegan todas, la señora Olona y la señora que trabaja en la casa de la señora Olona. Y por último, señoría, miren, vienen las Navidades y como todo momento de festividad, de aumento de la convivencia, es un momento de riesgo, de riesgo para muchas mujeres que van a sentir miedo 24 horas al día viviendo en sus casas. Por lo tanto, alerta y corresponsabilidad por parte de todas las instituciones y también del conjunto de la sociedad. Todos y todas podemos siempre hacer algo para ayudar a una mujer, para proponerle que llame al 016, que vaya a la asociación feminista de su barrio, que vaya a un punto de información a la mujer, que si tenemos la más mínima sospecha ante el más mínimo indicio de que una compañera de trabajo, una mamá en el colegio de nuestros hijas e hijos, que en un centro que frecuentemos, en un bar, en la familia, en cualquier sitio que sospechemos que hay una mujer que puede estar sufriendo una situación de violencia, le tendamos la mano y le recordemos que somos lugares seguros y que las instituciones son lugares seguros a los que se puede recurrir para poder tener acceso a todos sus derechos. Y que efectivamente, señora Olona, en cumplimiento del Pacto de Estado y del Convenio de Estambul, las mujeres víctimas de violencia machista en nuestro país tienen derecho a recibir atención psicológica, atención social, ayudas económicas, vivienda y todo lo que sea necesario sin necesidad de interponer denuncia. Efectivamente, señoría, los derechos de las mujeres pueden acceder a ellos, todas las mujeres, sin necesidad de interponer denuncia en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul. Y, señoría, mire, finalizo ya. Yo no la contesto a usted porque crea que sus propuestas merecen el más mínimo respeto institucional, porque no lo creo. Creo que es una absoluta vergüenza que desde las instituciones se emitan discursos y propuestas políticas como las que ustedes traen aquí. Pero tengo una responsabilidad institucional con las mujeres de este país y es contestarles para que sepan que el Gobierno de España y que las Cortes Generales estamos aquí, que somos lugares seguros y que estamos comprometidos con garantizar todos sus derechos y por llegar siempre a tiempo hasta erradicar la violencia contra las mujeres. Le repito la pregunta, señora Olona. Nosotras estamos aquí para salvar vidas. ¿Para qué están ustedes? Muchas gracias.